Noches en mi mar Una lada de tapiz Quien pudiera volverse para los cerros, ay, ay, de mí Quien pudiera volverse para los cerros, ay, ay, de mí Zamba para bailar, arma con Poyolí Recuerdo y esperanza, campanuelos, ay, ay, de mí Recuerdo y esperanza, campanuelos, ay, ay, de mí Suena guitarra, fiel compañera Repite que te ando salva la vida entera, ay, ay, de mí Repite que te ando salva la vida entera, ay, ay, de mí Te llaman la pobrecita porque esta salva nació en los ranchos Con una guitarra mal en colorada, la cantan siempre los tucumanos Con una guitarra mal en colorada, la cantan siempre los tucumanos Allá en los cañaverales, cuando la noche viene llegando Por entre los surcos se ven de leer, los tucutucos de los cigarros Por entre los surcos se ven de leer, los tucutucos de los cigarros Solcito del camino, solcito del camino, unica de los vagos En la pobrecita samba del sur, cantan sus penas los tucumanos Cantan sus penas los tucumanos En la pobrecita samba del sur, cantan sus penas los tucumanos